Hola, mi nombre es Gemma Bisuet y me encanta comer. La mejor gastronomía es la de México. El mejor estado de México es Hidalgo. Y el mejor municipio de Hidalgo es Simapan. Bienvenidos a mi pueblo mágico. Bienvenidos a Simapan Hidalgo, pueblo mágico. Claro que no, esa no es mi voz. Bienvenidos a lo que alguna vez fue conocido como Real de Minas Simapan. Este pueblo mágico te recibe con la majestuosa parroquia de San Juan Bautista. En el interior sobresale el trabajo de cantera y la luminosidad se expande en el crucero gracias a sus únicas ventanas oblicuas que año con año en el solsticio de verano permiten admirar la entrada de tres ases de luz que iluminan poco a poco el Templo Mayor. No puedes perderte este monumento de mampostería, cantera rosa y su discreto estilo barroco. Simapan se fundó en 1522. Es un pueblo minero, tiene grandes historias, tiene gente buena, gente cálida y gente de gran corazón. En verdad, que todo Sima pense que se va a buscar trabajo o estudios, regresa. Siempre regresamos a los lugares donde fuimos más felices, ¿cierto? A mis espaldas tenemos el Sabino, un ciprés moquezuma, que es el primero más grande en el Estado y el segundo más grande en la República. Con 500 años de historia, aquí se colgaban cuerpos de algunos delincuentes en la época de la Revolución Mexicana. En 1993, el Sabino fue considerado por el Instituto Nacional de Ecología como el único árbol notable del Estado. Es el segundo más grande de la República. El número uno es el Tule y se encuentra en Oaxaca. La presa hidroeléctrica Fernando Iriarval de Rama se encuentra ubicada en el límite de los estados de Hidalgo y Querétaro. Su caprichosa geología la hace protagonista de miles de fotos de turistas entre sus cañones y sus impresionantes paredes rocosas. Comenzó a operar el 27 de septiembre de 1996 y se considera una obra de ingeniería magna. El primer parque nacional decretado en México por el entonces general presidente Lázaro Cárdenas en 1936 posee una belleza inigualable. Fundada en 1815, la encarnación se encuentra en el corazón del parque. Es uno de los lugares más fascinantes del municipio. Destacó con su fundición de fierro en los altos hornos y chimeneas que aún pueden admirarse en sus ruinas. Durante el porfirismo, se realizaron grandes edificaciones que se construyeron con el metal de la fundidora. Algunas piezas fueron exportadas a Europa, donde se presume podemos encontrar la marca de esta fundición en cimientos de la Torre Eiffel. Ven a probar el vino de manzana elaborado artesanalmente por los lugareños. ¿Y qué otra cosa puedes hacer encima pan? Pues comer. La comida es riquísima. Tienes que probar las enchiladas de las limas. Repito, tienes que probar las enchiladas de las limas. También te recomiendo los mariscos La Sirenita. Ahí, mi favorito son los camarones en salsa de rallado, que ya después te contaré sobre ese tipo de chile. Unas tortillas recién hechas, una salsita y diferentes guisados en la tortillería Saray. Bueno, no te puedo decir más. Tienes que experimentarlo. Hidalgo tiene el título de la cuna de la barbacoa y el pulque, específicamente el municipio de Actopan. Encima pan, te tienes que levantar muy tempranito los sábados y los domingos para alcanzar un buen taco de barbacoa y consomé en el mercado del pueblo. Ahora les voy a hablar de uno de mis lugares favoritos, Restaurante Minerva. Ahí, las enchiladas no tienen mami. De alguna manera se quedaron huérfanas. Los frijolitos refritos negros y un pedacito de cecina con un café de olla. Wow, en verdad, en verdad, visiten mi pueblo. Y ya sé que muchos simapenses dirán que me faltó mucho por mostrar, pero esto es lo que tengo. Aquí ya tiene salsa de rallado, una gorrita de cabeza. Ahora que sí te sientes un poco sediento, las micheladas de la uera son súper famosas. En lo personal, yo no tomo cerveza, pero cada que voy a visitarla me hace unas limonadas con agua mineral deliciosas. O sea, la tipa tiene su encanto. El restaurante La Hacienda está un poquito alejado de la cabecera municipal, pero vale mucho la pena llegar ahí. La vista que te ofrece es espectacular. Es el comienzo de la Sierra Gorda, además de que la comida está deliciosa. Los camarones al mojo de ajo son mis favoritos. Y en Simapán hay muchos lugares donde te puedes hospedar. El Hotel Angelo que ves en pantalla. Se encuentra justo detrás de la presidencia municipal. Además de ser súper céntrico, tiene espacios muy limpios, muy agradables y te atienden con una sonrisa. ¿Qué esperas? Tienes que visitar el pueblo mágico de Simapán de Zabala, Hidalgo. En verdad que te vas a divertir y te vas a llevar una experiencia muy bonita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!